Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Arenas de hispanarealizada.com. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial, una tremenda historia de inspiración, Mirna González. Gracias, Mirna. Bienvenida. Gracias, Marcela. Y qué rico, qué rico poder compartir nuestra inspiración para que podamos crecer todas juntas. Las mujeres hispanas tienen una energía maravillosa. Y si yo muero y vuelvo a nacer, quiero igualmente ser una mujer hispana. Bueno, y Mirna tuvo la oportunidad de conocerla, ¿cuándo fue? En agosto, ¿correcto? Y ella vive en la Florida, es venezolana, y no hace mucho llegó aquí a los Estados Unidos. Y lo increíble de ella es que esta mujer ha venido así, pero enfocada con muchas ideas, muchos planes, de los cuales en muy poco tiempo lo has podido hacer realidad. Pero, Mirna, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando pisaste tierra aquí en este país? ¡Guau! Bueno, como buena mujer, soy muy ritualera. Lo primero que hice al poner los pies en esta tierra fue bendecirla. ¡Guau! Bendije. Bueno, cuando salí de mi país, también lo bendije. Le agradecí todo lo maravilloso y le compartí mucho amor. Y en medio de ese vuelo estaba en esos dos mundos de mi zona de confort, mi país, mi tierra y hacia dónde voy. Cuando bajo del avión fue eso, bendecir, dar las gracias. Bendecir esta tierra próspera, esta tierra que me abría los brazos. O sea, yo todo lo manejé en mi mente. Fue una visualización como que si este país abriera los brazos y me recibiera con bondad, con cariño, con valoración, con aprecio. Esa fue mi sensación. Y agradecer, agradecer, agradecer. Honrar que este país haya llegado tan lejos. Honrar toda su historia, sus ancestros. Nosotros, yo creo mucho en la energía, yo creo mucho en las conexiones que no vemos, pero están. Y siempre cuando decidí emigrar, soñé con eso. Yo digo, yo no me puedo ir desde la tristeza, yo no me puedo ir desde la rabia. Eso no puede ser la emocionalidad con la última que yo sienta en mi país, o por lo menos en ese momento, porque no va a ser la última, pero sí ese momento de despedida. Y tampoco puede ser esa energía con la que yo reciba este nuevo país. O sea, no puedo bajarme del avión atada a una vida que ya no tengo, atada a una realidad de mi país que ya no estoy, sino que me abro a recibir todas esas cosas que el universo tiene de parado para mí, porque así lo decreté. Entonces, eso fue lo primero que hice al pisar este país, y ni hablar que me vine de una maleta de planificación que ni te cuento, porque mi pareja es un planificador. Bueno, pues que yo creo que toda mujer necesita ese soporte, y ese compañero y ese amigo que te haga ver la otra cara de la moneda que nosotros emocionalmente no vemos. Entonces, llegué con mis bendiciones y mi maleta de planes. Qué bonito, o sea, cerraste un capítulo de tu vida y empezaste a escribir uno nuevo. Y desde el amor y el agradecimiento. Qué bonito, qué bonita actitud. ¿Sientes que la vida te dio una sacudida cuando llegaste aquí? Bueno, chicas, si supieras que no tanto, gracias a Dios, contamos con la familia de mi esposo acá. Guau, y fue un recibimiento maravilloso. Yo creo que la sacudida sabes dónde está, ¿no? Digamos que más que física, porque honro y agradezco todo, de verdad que yo decía, bueno, Dios. Y la gente, la gente si supiera que nuestro pensamiento tiene poder, lo utilizara más a favor. Eso es clave. Y para mí es mágico, es la magia. O sea, donde está el momento de sacudirte, uno está porque, por supuesto, la añoranza, el extrañar a mi mamá, a mi hermana, que se queda allá, porque mis hermanos varones están también fuera, a mis sobrinos nietos, la comida de mi mamá, el cariño de mi mamá. Para mí ese ha sido el sacudón más grande que he tenido. Y el otro es que tú llegas acá con una reputación que no es endosable. O sea, tienes tu reputación y tu historia en Venezuela, pero acá tienes que construirla desde lo que realmente quieres para tu vida. Yo no digo que desde cero, porque jamás volvemos desde cero. Porque cero es en aquel momento que tu cabeza sale del vientre de tu mamá. Para mí eso es cero. Del resto siempre hay números sumando, y no fue desde cero. Pero fue cuando tienes una idea buenísima, pero nadie te conoce. Tienes un talento y una innovación a nivel de teatro y a nivel de conferencias que nadie conoce. Que cuando la explico, la gente no lo entiende tan bien como que si viviera una obra de teatro inside conmigo. Y me ha pasado mucho, porque la gente dice, ¿Qué? Lo que tú me dijiste nada que ver con lo que yo sentí en tu obra. Y eso, el sacudón de trabajar en una plataforma tan competida como Miami, con tantas mujeres haciendo tantas cosas a la vez, con tantos coach, con tantos conferencistas. O sea, que ahí es donde yo digo, bueno, ok. Entonces, el sacudón es paso a paso. Con que logre diez almas que se conecten con mi mensaje motivador e inspirador, voy bien. Así yo también lo decía en Venezuela. Con que uno salga movido a ser una mejor persona, voy bien. Allí te tienes que bajar las expectativas. Yo creo que el sacudón fue más de bajar las expectativas, es más entender exactamente qué es lo que quieres. Y no es fama. Porque esa es otra cosa que a la gente le estrella, ¿no? O la realidad con tus aspiraciones y con tu expectativa, esta estrella en contra la pared. Es entender que tienes que ir más allá de tu propio bien. O sea, para mí la clave ha sido apoyar, servir a otros a través de mi talento. Porque el universo se encarga del resto del trabajo. Te va a escuchar quien te tiene que escuchar, te va a conocer quien te tiene que conocer, te vas a tropezar con quien te tienes que tropezar. Porque así es el universo de perfecto. Entonces, ese sacudón va mucho más interno. A que tengas paciencia, a que seas comprensivo contigo. Y a que empieces a crear una reputación sin extrañar la que tenías en tu país. Sino solamente diciendo, bueno, esto es una Mirna que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Yo creo que más que preocuparte por lo que pasa afuera es estar muy, muy conectada con lo tuyo y con lo que tú quieres adentro. Y eso también se lo debo mucho al apoyo de mi esposo. Porque esta presión de este país no es fácil. O sea, aquí moverte es inversión de dinero. Pero aquí vivir es inversión de dinero. Cosa que ya en tu país no tenías saldado. O era mucho más manejable. Pero acá no. Y mi esposo siempre es el que me dice, no pierdas el foco. No pierdas el foco. O sea, eres buena en lo que haces. Tu producto es maravilloso. Trabaja para él. Búscalo, conéctate. Ahorita es paso a paso. Pero esto va a dar sus frutos. Entonces, esos sacudones son más que todos internos. Pero afuera, yo creo que la clave de bendecir esta tierra maravillosa hace que me ha tratado con tanto cariño. Y la familia. La familia para mí es vital y maravillosa. Y dejé una familia allá en Venezuela, pero conseguí una hermosa familia aquí que han creído en mí, que me han apoyado, que me han acompañado, que son mis primeros públicos sentados en la primera fila. Y eso lo honro y lo agradezco siempre. Así que ese sacudón también ha sido amortiguado. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo has podido convertir obstáculos en aliados a lo largo del tiempo que llevas en ese país? Bueno, fíjate que esa conversión la he hecho con investigación, con conocimiento y sobre todo con humildad. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, yo soy más grande que esto. Y vienen desde la rabia y el coraje para sobrepasar ese reto. Yo soy, a pesar de que tengo mucha energía, yo soy de las que la dosifica, ¿no? Y digo, ok, me conseguí con este reto o con esta traba o con este momento complejo. Entonces lo que hago es un poco retroceder, calmarme, pensar, investigar y observar qué puedo hacer distinto. Y trato de mostrar mi esencia o mi propósito de vida que es ayudar a otros a ser mejores. Y yo no estoy viendo cómo puedo ser mejor que nadie. Esa es otra cosa que me han conseguido acá, ¿no? Que todo está como a nivel de comparación para ver qué hacen o qué deciden. Y yo siempre se lo dejo a las almas. Esta es una palabra que yo utilizo mucho. Si tu alma quiere escuchar mi obra de teatro, va a estar allí. ¿Sabes? Va a buscar la forma, el tiempo, el transporte, el movimiento. Va a conseguirlo. Y si no, no correspondía. Entonces, allí los retos los asumo y los he superado con muchísima humildad, con muchísimo agradecimiento, con muchísima bondad de aprender. Yo creo que los retos te traen aprendizajes. Y cuando tú menos te das cuenta, ¡guau! Ese reto se convierte en una puerta. Y llega alguien y te dice, mira, tú quieres hacer esto. Tú me acompañarás a estar aquí. O cuando yo ayude a alguien, ese alguien me recomendó a otro alguien. Y resulta que hay una cadena de favores majestuosa y maravillosa, sobre todo que tejemos las mujeres. Los hombres también son partícipe de estos, pero las mujeres somos mucho más activas. Y la buena relación, la humildad y el tema de aprender de otros que ya tienen más tiempo aquí, de aprender de otros que ya han creado su propia experiencia desde acá, me ha ayudado a superar esos retos. Y es algo que honro y agradezco y sobre todo me conecto. Me conecto de que todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo tienen aprendizajes para ti. Entonces, ¡abierta! Creo que esa es la respuesta que te puedo decir. Así es. Conexiones, humildad y aprenderte de todas las lecciones, ¿no? Así es. Y ayudar, ayudar a los que puedas. Sí. Para mí, el reto es ese, el que la gente entienda. He escuchado mucho acá y es verdad, pero yo tengo dentro de mi corazón algo que siempre te dice, ¡ay! Y ayudar no tiene precio. Es que aquí todo cuesta. ¡Guau! Sí, pero yo necesito ayudar a la gente. Yo necesito y por eso es que digo que mi talento va más allá de demostrarlo y llenar un teatro. Yo creo que mi talento tiene que ir a mejorar la vida de alguien. Y bueno, dejar un impacto, dejar una huella. Como digo yo, dejar una huella en la vida de alguien. Eso es. ¿Qué tanto debiste recorrer para hacerte dueña de las tablas de este país? Porque has ganado bastantes pibitos ya en muy poco tiempo. Sí. Yo creo que, te voy a decir que, más que distancia, es inteligencia. Porque el corto camino que he recorrido en estos nueve meses, este mes cumplí nueve meses, Marcela, acá, o sea que, ya nací, estoy recién nacida aquí. Acaba de dar a luz, pero ya hace rato diste a luz. Y aquí, yo creo que la distancia que he recorrido es seguir mis instintos y obtener claro mi objetivo. Desde que, yo te puedo decir que desde Venezuela tuvimos casi dos años planificando este viaje. Y durante esos dos años, yo desde Venezuela investigué, conecté, contacté, revisé, entendí. O sea que, hubo un trabajo previo antes de llegar acá con esa bendición del primer pie en tierra americana. Y desde allí ya tenía tanto camino adelantado que lo que llegué que, en vez de llegar a investigar, déjame ver cómo es esto, yo traía una percepción. Claro, lo que hice fue pulirla cuando llegué. Pero eso hizo que inteligentemente mi camino largo se hiciera corto. Y investigué, fui a teatros, vi que no había nada parecido a lo que yo hacía, hice propuestas, me acuerdo, a cinco teatros de las cuales tres me respondieron que les interesaba lo que yo hacía. Y dentro de esas tres, pasé Winguut, que fue con los que más tuvimos ese feeling y más tuvimos la química con Miguel Ferro, uno que lo adoro, lo respeto, y fue un ángel. También he sido bendecida por muchos ángeles en este corto camino que nos hemos conectado y hemos sabido aprovechar la relación para que esto dé sus frutos rápido. Miguel, mira, yo llegué en mayo y Miguel en julio ya me dijo quiero que participes en un festival de teatro. Y de allí por lo menos una función todos los meses he tenido. Y de allí nació mi programación para que durante todo el año 2020 se desarrolle lo que es el Teatro Insight los últimos miércoles de cada mes en la sala Black Box de Paseo Wingo y eso para mí es un logro. O sea, estoy buscando a esos fans que quieran disfrutar a través del teatro y a su vez aprender porque los miércoles tenemos una cita y ese público va creciendo 5, 10, 15, 20, 30 y yo, bueno, qué bueno porque esto es de boca en boca. Es un teatro totalmente diferente. Pero creo que la clave está en ser inteligente y en estar claro con lo que quieres. y que el camino puede ser suave. O sea, hay un esfuerzo pero tiene que haber un esfuerzo llevado. No esa gente que yo tengo que sufrir y sudar para lograr el éxito en la vida. No, la vida te puede tratar mejor si tú lo crees porque creamos realidad. Y yo tengo una frase maravillosa, Marcele, que dice una creencia, un mantra como lo quieras llamar que todo momento lo estoy diciendo en mi mente. Todo lo que necesito para mi bienestar y mi éxito en este país viene con facilidad, fluidez y abundancia. Y eso es algo que constantemente repito y repito y me lo creo y lo siento y lo manifiesto. Entonces, ese camino al parecer ha sido largo pero ha sido corto y sí, he logrado mi objetivo. Gracias a la gente maravillosa. Muy, muy, muy corto y te felicito por eso y por eso hoy te tengo aquí porque en tan corto tiempo, mira, nueve meses, o sea, cuando yo te conocí llevabas apenas como tres, cuatro meses. Sí, increíble. Y a propósito, Mirna es una de nuestras mentoras aquí en el club lo cual le da guau, mejor dicho, esta mujer es increíble y es lo que le falta. No, es lo que le falta. Así que deben unirse al club porque deben aprovecharla antes de que ya empiece a ir a Broadway. Sí, ya se vuelve demasiado famosa. Uy, qué rico, que el universo te escuche. Así es, así es, mira, a mí me han dicho yo tengo boca profética así que escúchame. Excelente. Ok. Mirna, ¿cómo se es protagonista de su propia vida? Qué rica pregunta. Yo te diría haciéndote fiel. Yo te diría que la única forma de mantener tu protagonismo en tu propia vida es amarte con locura, es complacerte, es encontrarte y reinventarte, es romperte y volverte a armar porque no hay una vida perfecta. yo creo que toda obra de teatro va a tener un momento de destrucción, pero todo depende de la actitud con la que tú asumas las circunstancias que te suceden. El ser protagonista de tu propia vida equivale a ser constantemente turismo interior, a escuchar constantemente la gente que te ama que está a tu alrededor porque ellos ven tu punto ciego y tener la humildad de recibir desde el mínimo hasta el máximo observación o crítica constructiva o revisión. El hecho de tener la humildad para que los demás te hagan ver cómo tú puedes mejorar es clave en el teatro de la vida. Y también ser honesta, honesta contigo misma antes de hacerlo con el mundo y de tener claro qué es lo que mueve tu cuerpo. Si no lo has descubierto ese gran propósito de vida de que todos hablamos tienes tarea y es una tarea que se hace a diario. Es una tarea que se hace llorando, sufriendo y soltando porque la mente te va a engañar con muchas cosas que no son reales. Yo me acuerdo del miedo de soltar mi conferencia tradicional porque qué horror no me van a aceptar, no me van a querer o no les va a gustar y ¿sabes qué? Alcarruizo eso porque a mí me gusta. Entonces allí entendí que me hice dueña de mi escenario, de mi vida, de mi fuerza y que como es ecológico, es decir, yo lo que trato es de llevar mi visión cómica, reflexiva, divertida de lo que es la vida al mundo para que juntos podamos construir un mundo mejor, creo que va a ser netamente para la gente que así lo quiera ver y que esté preparado para entender lo que yo vengo a traer. y los que no están preparados también los agradezco lo ahorro y lo bendigo porque tendrán su espacio en otro espacio o en otro momento o con otras personas pero soltar es vital y serte fiel a ti misma de que nada ni nada cambie esa pasión que te mueve y que te levanta todos los días por ser quien eres. Bueno, ya hablaste de muchos consejos pero vamos a ser más específicos. hay muchos artistas que se vienen a este país a buscar sus sueños y terminan trabajando como meseros mesoneros o manejando Uber ¿qué mensaje les dirías a ellos? El mensaje principal principal que yo diría es que no dejes nunca de hacer algo por tu talento todos los días. Sé que hay hay que vivir yo creo que la gente siempre dice hay que vivir y ahorita mis sueños no está para darlo pero no lo engavetes y lo olvides porque eso sería fatal porque los sueños se alimentan de tiempo de espacio y de acciones y si tú lo metes en una gaveta poco a poco muere porque no tiene la fuerza puedes estar trabajando de cualquier otra cosa pero por lo menos una o dos horas de cada día hazlo alimenta tu talento alimenta tu sueño alimenta tus ganas de transformar tu vida y otra cosa sobre todo para los artistas porque Miami es una plataforma de miles de artistas entonces tienes que ser auténtico ¿qué tienes tú que no tienen los otros? no modeles no copies sino que seas auténtico orgánico encuéntrate diferenciate llévate a tu zona límite ¿qué harías y cómo lo harías de forma distinta? mira el mundo pero para que te dé las ganas de ver que falta en el mundo y lo puedo dar yo porque muchos no avanzan porque lo que están es imitando a otros y solamente somos seres únicos somos seres únicos no existe nadie en el mundo igual a ti nadie entonces busca tu propio espacio tu propia autenticidad y deja deja de creer en esas cosas tan grandes que yo quiero a 10.000 gente detrás de mí no ubica tu nicho ubica tu nicho y sé bueno en tu nicho y entonces para mí serían esas claves uno alimentar constantemente todos los días tu talento y tu sueño dos ser auténtico y orgánico empieza a ver con qué te puedes diferenciar del mundo y tres no pierdas la fuerza de la imaginación de la visión excelente excelentes consejos bueno eres conferencista coach actriz todo eso montada en tacones y siempre maquillada lista para estar así en el stage en qué ron te sientes más mirna ay me la pones difícil mi esposo dice que duerme con 15 mujeres por los 15 personajes que tengo pero yo me siento más yo cuando mi niña interior está creando cuando estoy en esos procesos creativos y en los retos creativos que muchas veces te ponen quiero que vayas a este evento o quiero que me hagas un personaje sobre esto para que participes y hay algo y es mi cuerpo que hace así hace así hace así o sea es una cosa que no para y creo que allí está mi verdadera esencia y una de las cosas que pensé en estos tiempos también fue crear una escuela para poder dejar huellas y que cuando yo no esté esas otras personas tengan una capacidad creativa de transformar el mundo mirna está en su esencia completa en esos momentos de creatividad para llevar algún mensaje al mundo a través de las tablas esa es y me identifico mucho porque yo soy niña si soy niña y me gustan los globos y me gusta el algodón de azúcar y me gusta ir a un parque y me gusta ponerme un disfraz entonces ella es la que le trae sonrisas y majestuosidad a mi vida de adulta entonces creo que eso es donde más mirna es mirna la niña no qué lindo para qué crecer cierto es mejor quedarnos en nuestra inocencia así es ¿te consideras una hispana realizada? absolutamente y esto es una realización diaria esto no es algo que se alcanza ya y te echas a dormir no no la realización es o la competencia es contigo misma la realización es que ese ser dentro de ti esté satisfecho cada día y que se ponga cinco pasos adelante y cuando los estés logrando lo disfrutes porque no solamente es llegar es disfrutar el camino entonces la hispana realizada se construye día a día desde sus pensamientos para entender sus emociones y desde allí hacer el bien al mundo las mujeres tenemos un poder mágico para transformar el mundo los hombres también pero las mujeres estamos involucradas en las principales cosas como la crianza de los hijos como el manejo de la humanidad la relación o sea hay muchas cosas maravillosas y creo que toda hispana que está fuera de su país tiene que ser un modelo a seguir para que las nuevas generaciones tengan ese camino ya labrado y tengan una plataforma donde se apoyen para construir un mundo mejor desde la esencia femenina que transforma la madre tierra y el mundo así que soy hispana realizada y me encanta formar parte de tu movimiento de tu marca de tu espacio porque que rico es estar entre mil culturas eso es algo que disfruto de salir de mi país y ser ciudadana del mundo y para nosotros es un honor y un placer y una bendición tenerte aquí en el club y parte de las 12 mentoras sobre todo porque eres parte de nuestra visión sí nuestra visión de cambiar de cambiar el mundo así que muy muy contenta de tenerte aquí con nosotros bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ok teatro cine o televisión teatro 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 yo te dije que ibas a llegar a Broadway o te gustaría llegar a Hollywood por supuesto para allá vamos de una si es para que ir a Broadway puedes llegar a Hollywood cierto así es así es el límite está en tu cabeza en qué momento le pones la pausa a tu control remoto de tu vida porque parece que estás como esa niña que acabas de describir vas a mil wow tú sabes cuando tengo pausa después de una presentación o cuando te vas a dormir cuando te voy a dormir tal cual después mi pausa es ver lo que pasó y ser espectadora entonces esa pausa es muy rica la hago siempre con mi esposo él me graba y siempre después me muestra los videos y ahí hay una pausa de agradecer y honrar al universo por permitirme hacer lo que más disfruto hacer lo que te apasiona así es y por supuesto dormir de verdad mi esposo dice tú siempre haces turismo interior es que mira llego al carro y me duermo porque mucha energía con cualquiera de las 15 mujeres que representas así es así es Mirna algo más que te gustaría agregar me gusta me gustaría agregar a esta conversa Marcela uno a bendecirte y honrarte a ti por ser un ángel esos ángeles maravillosos que Dios me puso y donde mi dedo tocó tu cuenta de Instagram para decirte me caes súper y me encanta lo que haces quisiera agregar que tu plataforma es muy sutil muy suave para que las mujeres puedan allí anidarse para que las mujeres allí puedan soltar y desnudarse ante una comunidad que está en pro de servirles y eso es vital yo creo que las comunidades donde me he acercado y muestran estas características bueno agarran mi alma para siempre y para mí es un gozo y es un placer poder colaborar y hacer una red de mujeres maravillosas para que hagamos lo que tengamos que hacer desde lo que nos corresponde a cada una así que yo sumo eso mujeres que nos escuchen de todas partes del mundo únanse Hispana Realizada es una plataforma maravillosa que cada día crece más y es súper auténtica así que aquí vas a ser tú a pesar de la nacionalidad de donde vengas y del país donde vengas aquí vas a conseguir tu espacio y vas a ser tú para que te realices en la vida y nunca es tarde nunca así que si tienes 85 años también puedes ser un Hispana Realizada ay amén gracias Mirna de verdad wow y gracias por creerte en nosotros y gracias por contar por dar tu tiempo tus conocimientos especializados tu energía tu pasión porque eres una mujer inmigrante con una gran inspiración para muchas así que gracias gracias a ti mi amor disfrute muchísimo este programa este podcast contigo y bueno por supuesto vamos para Atlanta vamos para Atlanta a hacer una obra de Teatro Inside para que metamos a todas esas mujeres y disfrutemos lo rico de la vida manifestado ya listo hay que planearlo ya este año será así que estén atentas pendientes como dicen permanezcan en sintonía porque Mirna González estará aquí en Atlanta en Georgia en las pasarelas pasarelas no en los como se dice stage en los stage exacto en las tablas las tablas de aquí de Atlanta Georgia y lo cual también significa que vamos a poder llegar no solamente a Georgia sino a otros estados del sur de Estados Unidos así que estén atentas porque muy pronto tendremos a Mirna acá ella lo manifestó yo lo manifesté así que pronto será Mirna muchísimas gracias de nuevo un placer haberte tenido aquí en Inspiración Hispana eres de verdad una mujer de muchísima aspiración y en solo nueve meses mira ya has dado más que a luz así que ya es que solo nueve meses en este país si esta mujer ha logrado no me imagino cómo será en dos tres cinco años ya te veremos cosas buenas así es gracias a todas me pueden ubicar por mis redes sociales arroba mirna gonzalez punto oficial puedes también visitar mi página web triple doble mirna gonzalez punto com tengo recientemente un programa en YouTube a través del canal 50 stica channel que se llama en el escenario con Mirna gonzalez les doy tips de cómo montarse en un escenario y si están en Miami señoritas o señoras los últimos miércoles de cada mes en paseo está el teatro inside no tiene desperdicio así que no se lo pierdan y estoy a la orden por las redes para ayudarlas en lo que necesiten pero ya escucharon ya escucharon donde pueden encontrar a mí no hay manera de perderse así que tienen que ir a verla o visiten las redes sociales de ella y sé que muy pronto estará aquí en Atlanta bueno y a todas muchísimas gracias gracias por escucharnos por sintonizarnos en Inspiración Hispana no olviden tienen cosas muy grandes muy buenas en Hispana Realizada así que permanezcan en sintonía porque esto se va a poner mejor bueno un abrazo para todas feliz día y nos vemos el próximo martes a las 12 aquí en Hispana Realizada con un nuevo episodio de Inspiración Hispana un abrazo para todas gracias cuídate feliz día chau chau chau